Música Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí presentándome en la Pine con mi primera vez y la verdad es una experiencia que tiene que uno sacarle mucho jugo para poder mostrar todo el trabajo que uno hace con un lenguaje de programación tan poderoso como Python. Entonces lo primordial es, esa presentación se basa en Yuma, una herramienta que diseñamos en el Observatorio del Río de la Universidad del Norte, el cual primordialmente lo hicimos mi compañero Alexander Montalvo, Humberto Ávila y mi persona. Cada uno de ellos tiene un papel importante, Alexander Montalvo es un ingeniero analista de datos ideológicos dentro del Observatorio del Río, Humberto Ávila es el director del Observatorio del Río y yo como asistente de software, tanto manejando contenido web y al mismo tiempo diseñando lo que fue la plataforma, bueno, la herramienta Yuma. El Observatorio del Río, que es de donde nació esta idea, es una plataforma de investigación y monitoreo que lo que hace es revisar cómo son las condiciones del río Magdalena. Entonces necesitamos siempre estar un paso adelante para ver qué tipo de alertas podemos generar para evitar cualquier desastre o que si hay un descenso en el nivel del río, lo cual puede tener muchas consecuencias a nivel nacional. Ahora bien, dentro de todo esto tenemos que plantear primero cuál fue nuestra problemática, el cómo nació Yuma, dentro de eso cuáles fueron las librerías y programas que dieron un apoyo y cómo logramos construir esta herramienta, cuáles fueron las dificultades y trabajos de estos, por último, qué tan fácil puede ser replicar este concepto, ya que cualquiera de nosotros que con tal de que conozca algo de Python y sepa usar muy bien sus herramientas puede generar algo igual. La problemática primero tiene que ver con que siempre nosotros estamos en un ambiente de trabajo, en el cual siempre hay distintas labores que cada uno ejerce. Entonces va a haber un momento en el cual nosotros tengamos que acoplar cada una de esas acciones y ver cómo podemos llegar a un producto. Pero ahora toca ver muchos puntos, que es la productividad, cómo yo puedo ejercer mi trabajo mejor que el otro. Incluso el problema de la comunicación, es decir, cómo yo la información o tarea que yo cumplí se acopla a la que realizó otro compañero, así para que no haya ningún problema en tiempos ni nada de eso. La duplicidad en funciones es cómo puede de alguna forma yo realizar algunas funciones y que algún compañero tenga las mismas pero de una forma distinta. Entonces, cómo podemos de alguna forma sintetizar y generalizar la idea para que pueda ser usada de distintas formas. Pensémoslo así como una función, en donde nosotros graficamos, en nuestro caso una serie de tiempo, y como antes estaba hecho, era que cada estación, que ahorita vamos a mostrar cuáles son las estaciones liminétricas, se graficaba por cada una de las estaciones y datos obtenidos de ellas. Entonces la idea era poder optimizar eso y generalizarlo para cualquier estación. Ahora, ¿cómo nació? Ya hablándoles de la duplicidad de las operaciones, era con respecto a estas estaciones. Nosotros obtenemos información directamente del IDEAM, que es la institución que recibe los datos de sensores que monitorean los niveles del río Magdalena. Con esos datos nosotros los descargamos, los implementamos dentro de nuestra herramienta y hacemos un análisis de series de tiempo. Puede ser diario, mensual o como nosotros lo requeramos. Antes, cuando se empezó a trabajar con esto, se realizaba desde una tabla de Excel. Entonces el trabajo podía ser mucho más demorado porque había que manualizar, o sea, todo era manual. Las funciones de Excel no son muy intuitivas al realizar y además necesitabas un conocimiento en esas funciones de Excel. Entonces lo ideal era poder traspasarlo a un lenguaje de programación mucho más fácil de aprender y que fuera mucho más potente y con más herramientas que son intuitivas y que a la vez tienen una trayectoria muy amplia. Uno de los problemas, como ya había comentado, era un problema de la conexión de acoplar esos datos que cada uno de nuestros compañeros sacaba cuando hacía un análisis. No había una forma directa en el sentido de que yo pudiera compartirlo sin antes enviarle todo a la hoja de Excel. Entonces de pronto no conocía esas fórmulas que la otra persona hacía, cómo las modificaba y cómo las usaba. Entonces aquí es una muestra de cómo se usaba antes una tabla de Excel. Las gráficas a nivel visual se ven bien, pero no eran muy escalables o fáciles de poder cambiar si cambiábamos todos los datos. Por consiguiente, se llegó a la idea de crear una aplicación de escritorio, únicamente usada por el Observatorio del Río, la cual nos permite cargar datos, todos unos datos en forma de tira, es decir, una columna son fechas, desde una fecha iniciada hasta una fecha final, y la otra son valores. Entonces cargando estos datos nosotros podemos guardar una sesión para que en cualquier momento nosotros podamos reacceder a esos datos sin ningún problema y de ello poder hacer distintas gráficas, como series de tiempo, curvas de frecuencia, curvas de duración, incluso actualmente se ha agregado un heatmap y está por agregarse un blockplot. Además de eso, de los mismos datos base, poder generar un análisis. Si tenemos una serie de tiempo diaria, de esa poder sacar una serie de tiempo multianual, semanal, y con eso poder sacarlo desde un periodo que nosotros elijamos. Entonces eso permite al usuario interactuar mucho más con los datos y a la vez personalizar sus resultados. Ahora bien, ¿cuáles fueron las herramientas o librerías que nos ayudaron a generar esta herramienta? Aquí está la lista de estas, voy a describir cada uno brevemente y en qué fue el fuerte que se usó. Primero está Pandas, una librería primordialmente usada para el manejo de datos de forma de tablas numéricas o series de tiempo. Nos aportó mucho en la indexación de datos por fechas, porque como nosotros, como ya les había dicho, nuestros datos están desde una fecha inicial hasta una fecha final, entonces nos permite una organización mejor, el poder incluso agrupar los datos de una manera coherente y que tenga correlación, y también hacer un filtrado mucho más sencillo. La agilidad tanto de la extracción e importación de datos, como ya les había dicho, nosotros importamos datos que parten desde la idea, entonces necesitamos poder usar esos datos para las distintas operaciones que se usan. La siguiente es NumPy, que a nivel general siempre es usado para el manejo de datos en forma de matriz. Lo usamos principalmente para el cálculo de percentiles, como por ejemplo en las gráficas de curvas de frecuencia, las cuales sacamos cada uno de los percentiles de los niveles excedidos del río, y con eso poder decir en qué momento, qué porcentaje del tiempo se exceden esos niveles, para así poder hacer varios análisis y dar unos resultados. La siguiente y más importante es Matplotlib, en este caso porque ya es una librería que nos permite hacer distintos tipos de gráficas, nos facilita la codificación y además nos permite visualizar qué tipo de análisis y resultados podemos presentar tanto a lo que es el mismo observatorio, al directivo, e incluso cuando generamos los valentines mensuales, porque en el observatorio presentamos toda esa información de las condiciones para que muchos usuarios que estén interesados en las condiciones del río Mandalena puedan revisar y analizar. También usamos Seaborn porque tiene otro tipo de gráficas estadísticas, las cuales son más avanzadas, informativas, y que se acoplan mucho a la labor que tiene Yuma. En ese caso está la HitMath, que en el caso de Matplotlib no era muy sencilla de aplicar, pero en Seaborn se pudo... Entonces hay como una interacción entre esos dos tipos de librerías, o sea, viendo qué tipo de necesidades podemos usar y con eso las implementamos. La más importante y la que fue que llevó a cabo que esta aplicación pudiera ser en sí realidad, es WQS Python. Es una librería que permite generar interfaz gráfica a cualquier aplicación de Python. Lo básico es entender que WQS Python está diseñada para ser una closed platform library. Lo que quiere decir es que si nosotros codificamos toda esa interfaz gráfica, la podamos correr tanto en un sistema operativo, tanto Windows, Linux o incluso Mac. Otra de las condiciones para poder elegir este tipo de librería era que los componentes que tienen un amplio número de componentes, como botones, tape pickers, file choosers, para poder seleccionar archivos, labels, entre otros. Y además de que son muy intuitivos al usar. Por ejemplo, simplemente necesitamos llamar a una instancia del botón WQS Python y decirle a qué frame pertenece y el texto que tiene. Y después asignarle un evento que nosotros definimos, según lo que queramos. Y otra de las cosas muy importantes es que cuando queramos nosotros diseñar cualquier tipo de aplicación con una librería es saber cómo es ese soporte que los desarrolladores de la librería tienen actualmente, si está activo o no. La verdad, WQS Python tiene una amplia documentación, tanto a nivel de tutoriales y de distintas funciones y los widgets o componentes que usa, y además de que todavía está vigente. Entonces es muy recomendable cuando queramos hacer interfaces gráficas que sean complejas, pero intuitivas al momento de crearlas, y que también tengan una visualización nativa, o sea, que sea reconocible al usuario cuando abre una ventana u otra. Y otras muy sencillas que fueron el DateTime y Time, primordialmente para el manejo de fechas. Como una de las entradas principales son las fechas, necesitamos tanto manejar este formato de fechas con DateTime para el uso de pandas, para que podamos filtrar los datos del DataFrame, y con Time ya hacer una comparación para validar que esas fechas sean válidas de la fecha. Yo les había dicho que se creaba una sesión, y que esos datos tenían una fecha inicial y final. Mi usuario no puede ingresar una fecha que no esté entre ese rango. Entonces necesitamos comparar, o sea, hacer una validación de que lo que esté ocurriendo en el programa sea válido y no haya ningún problema. Y por último, OS, que simplemente se usó para el manejo de archivos, tanto para la escritura y lectura, y especialmente con FileChooser de WXPython, para poder tanto abrir el archivo, que era el que obteníamos, poder guardar su ruta y así crear la sesión que después podría ser abierta por la persona. Y el último programa que ya era enfocado a cómo debemos entregar el programa a nuestros usuarios, porque la idea era que no hubiéramos creado esta aplicación, simplemente que cualquiera de los del observatorio cogiera el código, lo compilara y diera uso de este, porque igual tiene acceso al código. Lo que queremos es que el usuario no tenga que ver como un mundo desconocido, entre comillas, sobre la aplicación que va a interactuar. O sea, no tendría que instalar ni Python, ningún tipo de herramienta que necesite para poder correr el programa. Simplemente lo que hacemos es empaquetar ese programa con PyInstaller, la cual tiene un soporte actual, la configuración es muy fácil de usar, entonces se lo recomiendo mucho, porque no es una línea, es solo una línea de código dentro del CMD, dependiendo de la configuración que deseen. Y además fue muy sencilla y rápida. Había otras alternativas, como Py2Excel, pero no tiene soporte desde 2014. Entonces, si llega a haber algún error, no hay forma de solucionarlo por parte de los desarrolladores. Y por último, dificultades y trabajos futuros. Dentro de las dificultades del desarrollo tuvimos dos. Una a la hora de entrega ya del usuario final, cuando queríamos empaquetar, y la otra con un problema en las gráficas de Matplotlib. Voy a empezar con la de Matplotlib. Cuando se generaba la gráfica, éstas se generaban en la ventana no maximizada. Entonces, los labels quedaban como entrecortados o incluso comprimidos. Y si el usuario quisiera descargar esta imagen, se hubiera descargado de esta forma, la cual no es para nada amigable para el gusto del usuario. Entonces, lo que se hizo fue agregar una línea de código, la cual permite forzar la maximización de esta pantalla, que es esta de acá. Y la verdad es muy sencillo, simplemente se agrega en toda la parte donde se esté haciendo una graficación como Matplotlib o incluso Zipo. Y el problema del empaquetado fue con algo referente a una carpeta llamada Platforms, que es esta de acá. O sea, cuando uno crea el ejecutable de forma stand-alone, es decir, que todas las carpetas que hacen que el programa funcione se quedan integradas ya en el ejecutable. O sea, solo recibimos el ejecutable. No corría. Entonces, lo primordial era crear el ejecutable de una forma no stand-alone, es decir, donde se visualizaban todas sus carpetas, las cuales permitían el correo del programa. Y dentro de esta carpeta, PyQt5, encontrar esta Platforms y poderla siempre exportar y ponerla al lado del ejecutable. Y esto ya garantiza que la aplicación siempre corra sin ningún problema. Y es algo más enfocado, o una problemática con Matplotlib, pero que se solucione de esta forma. Por último, ¿cuáles fueron los trabajos futuros que tenemos pensado y que al día de hoy se están desarrollando? Es, tanto en la circunstancia de las pruebas, que es probarlas con distintos usuarios, no solo con los del mismo observatorio, para poder así generar mejores versiones, al mismo tiempo de incorporación de más gráficos, como ya les había dicho. Incorporamos heatmaps para poder hacer distintos análisis con los niveles del río. E incluso poder incorporar funciones embebidas del lenguaje de programación R dentro de Python. ¿Por qué? Ya dentro del trabajo de mi compañero Alexander, ya él tiene algunas funciones que usa dentro de R. Entonces, la idea es poder incorporar eso de una forma sencilla, que ya hay unas librerías, pero toca estudiar para que tenga un funcionamiento correcto y no haya ningún problema. Y lo último es la mayor interacción de datos de usuarios, que tiene que ver un poco con la presentación anterior. Y un ejemplo de esto ya es en la página del observatorio del río, de la cual se tienen unos datos interactivos. Y lo que se busca es poder ingresar este tipo de gráficas, las cuales permiten tanto interactuar al usuario, en hacer zoom, hacer filtrado tanto en qué parte de la gráfica podemos escoger los datos, e incluso movernos dentro de ellas. Esperamos un rato mientras cargue el caché. Y la idea es poder implementar esto dentro del mismo Yuma. Ya que al día de hoy, a pesar de que usamos Matplotlib, no podemos ver con detalle, digamos, en esta parte de la gráfica cuál es el valor exacto del nivel del río en tal fecha, sino que ya es como un valor aproximado, ya que no permite un valor de detalle en la Matplotlib. Todo es diseñado en Python también, con el uso de Voken.js. Entonces la idea es poder implementarlo. Pero no sé por qué está corriendo ahorita. Bueno, la idea era, o sea, era una gráfica de este estilo, la cual permitía tanto movernos, y lo que ocurriera en esta gráfica, digamos la principal, también si yo movía o filtraba desde estos datos, digamos desde una fecha de 1990 hasta 2000, también sucedía esa interacción o ese cambio en estas dos gráficas. O sea, había una interacción compartida entre todas ellas. La idea es poder agregar eso al programa. Ya hablando un poco del concepto, es entender que el programa, a pesar de que se está usando principalmente para el análisis de series de tiempos, en nuestro caso de los niveles del río Magdalena, no necesariamente debe ser usado solo en un campo hidrológico. Podemos usarlo, digamos, en... Si queremos ver cómo es el consumo de electricidad que tienen los usuarios en tal área, y con eso podemos generar una serie de tiempos, simplemente tenemos la importación de datos por fechas y el valor de ese consumo, y simplemente importarlo. Y no habrá ningún problema en que les dé los resultados que ustedes quieren y puedan hacer las gráficas necesarias. O sea, el programa está diseñado para que tenga... sea usado de forma generalizada, no enfocada simplemente al área que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque al final queremos que esto pueda ser compartido con muchos más usuarios. Y la idea de, en sí, generarlo en Python es poder entender qué tantas herramientas nos ayudan tanto a generar esas aplicaciones que a primera vista parecen sencillas, pero que por dentro tienen muchos datos complejos o muchas líneas de códigos que a la vez necesitan ser integradas. Entonces, nosotros hicimos una infraestructura muy sencilla en el término de que separamos nuestra aplicación en dos. Una parte que trabaja simplemente la función score, es decir, graficación, genera los análisis, importación de datos o exportación, para que simplemente todo cambio que se hiciera o agregado dentro de ellas no afectara a la interfaz gráfica. A la vez que hay otro script que simplemente se enfoca a la interfaz gráfica, es decir, del manejo de la librería de WX Python y de la validación de las entradas del usuario. Esto simplemente permite tanto que el sistema o la aplicación se modularicen por distintos módulos. En nuestro caso, pensemos en distintas ventanas. Podemos generar que cada clase sea una ventana y así poder trabajar una por una sin que esto afecte a otras ventanas hermanas. Al menos que tengan una relación padre con otra ventana superior. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al programa o algo? ¿A la presentación? ¿A la presentación? Allá. Gracias. Entiendo que es un programa de enfoque académico, pues aunque vienen las fuentes de datos de algo que no es académico, pero ¿por qué no utilizar, por ejemplo, una base de datos de series de tiempo? Que podría ofrecer a una persona que hace análisis una interfaz SQL que es muy fácil, digamos, general, universal, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es una pregunta, me di cuenta que intentaste facilitar la instalación, pero pues hay que hacer muchos pasos y para alguien que no tenga un contenido técnico puede ser el infierno de las dependencias. ¿Por qué no utilizar un contenedor, por ejemplo, donde está todo listo y tú ya le dices, tómalo, cógelo, arráncalo y ya está listo, no te preocupes por eso, preocúpate por hacer ciencia o utilizarlo de una manera mucho más fácil de hacer tus análisis? ¿Alguna decisión de diseño o fue meramente porque así se dio el proceso? Al principio, la idea es esa, que cuando nosotros creáramos el ejecutable simplemente era instálarlo y úsalo y ya. Esa era la idea y esa fue la que se llevó a cabo con esa solución que se generó. Claro, todavía faltan trabajos futuros y cómo podemos generar y mejorar todo ese tipo de entregas al usuario, pero la idea primordial era esa, llevar que la aplicación simplemente no tuviera que instalar ninguna dependencia porque PyInstaller nos permite generar ese ejecutable sin que el usuario instale ninguna dependencia. Es decir, nosotros simplemente generamos el ejecutable, lo empaquetamos y el usuario lo instala y queda con el ejecutable y esa carpeta llamada platforms porque era la necesaria. Y ya, simplemente él abre, entra y ya. Y con respecto a por qué no se usó una base de datos, nosotros, los datos que nosotros obtenemos no son obtenidos de una base de datos. Es decir, nosotros no podemos ingresar directamente a la base de datos que tienen el IDEAM. Es decir, nosotros tenemos que bajar esos datos. Entonces, se generan por CSV o TXT y nosotros tenemos que primero poder tanto revisar cuál es el periodo del tiempo que tienen estos, poderlos cargar y hacer distintos análisis con lo que ya se tiene. O sea, es verdad que se podría usar de pronto distintas queries que nos permitan hacer un filtrado de datos. Pero las condiciones que se necesitan es poder hacer muchas de las herramientas que ya implementa Python de una forma sencilla. Son funciones que se utilizan. Nosotros solo las acoplamos y hacemos el análisis con eso. ¿Sí? ¿Más preguntas? Hola. Hola. Tengo una pregunta respecto al uso de Matplotlib y PINSTALLER. Porque cuando lo he usado, o mis estudiantes lo han usado, eso queda gigante porque empaqueta todo Matplotlib dentro del ejecutable. ¿Encontrar alguna forma de que solo uses la parte que se necesita? Al final siempre te queda un ejecutable de 200 megas así haga un gráfico de X contra Y de no más. Es algo un poco complicado porque igual tú también puedes decidir a decirle a PINSTALLER qué dependencias son las que quieres que instales. Pero igual conocemos que Matplotlib tiene muchas dependencias previas que necesita. Y ya PINSTALLER las instala como tal. Entonces ya es una decisión un poco de diseño. Por ejemplo, este programa pesa 200 megas. Ya con todo lo que hace presta de 200 megas. Debería ser menos pesado. Es verdad, pero fueron las condiciones que se generaron para eso. Además, lo bueno que vimos es que pudimos reutilizar todas esas gráficas que se usaban en Matplotlib y no generar nuestras propias funciones de plot. O sea, hacerlas desde cero. Y pronto podrían pesar menos, quizás. Pero no sabíamos qué tan efectivas podían ser e incluso podríamos estar reinventando mucho la rueda. O sea, que al nivel de desarrollo de software hay veces que necesitamos buscar componentes que se adapten a nuestra solución. Entonces, por eso es la decisión. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entorno de desarrollo utilizaste para hacer la interfaz gráfica? Para hacer la interfaz. Bueno, todo se desarrolló desde Spyder. Y se usó como tal WQs Python. Es una librería para guía de Python. O sea, y puedes tanto implementarlo para Windows, Linux o Mac. En el que se compiló inicialmente fue Windows. Pero WQs Python permite que este pueda ser multiplataforma. Solo que de pronto pueden haber algunas funciones muy básicas que ya no permite el sistema operativo. Como poder abrir un archivo, digamos, PDF desde Python. Que en Windows sí está, pero tanto en Linux y en Mac no. Entonces, ahí hay que hacer decisiones de qué partes muy cortas hay que agregar dentro de un código u otro. Pero está diseñado para que sea closed platform. Es decir, si tú lo corres, el código, o sea, sin necesidad de un ejecutable, sino que corres y compilas el código. Cualquiera de los sistemas operativos te debe correr. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!